Este fin de semana el segmento de Taekwondo lo presentamos desde el Club San Martín. Estamos viendo un curso de capacitación, el segundo que hacemos en el Club San Martín, filial número 43, y estamos trabajando minuciosamente las técnicas fundamentales del Taekwondo ITF, o sea el ABC de la disciplina. ¿Por qué la importancia de la técnica? Porque es la base del desarrollo del practicante. Sin esta fundamentación básica, sin saber el movimiento corporal correcto, sin saber los patrones, las mociones, cómo mover el cuerpo, cómo respirar, cómo equilibrarse, cómo ejecutar una técnica para que sea efectiva, el practicante no puede aspirar a ser mejor nunca. También se habló de respiración y se habló de velocidad. La velocidad es el factor más importante que tiene la teoría del poder, donde fundamenta la ciencia del Taekwondo ITF. Una vez que uno aprendió a caminar, a equilibrar, a respirar, y aprendió las técnicas, las estrategias, y las tácticas del combate, lo que marca la diferencia es la velocidad para que el golpe sea poderoso. Vamos a recordar su nombre, profesor, y un poco el saldo que va dejando este curso. Bueno, mi nombre es Adrián Morales, estamos en el tercer piso del Club San Martín. Este es el tercer curso que realizamos ya en el Club San Martín, el segundo de este año. Bueno, muy positivo porque los chicos están trabajando muy bien, se viene viendo grandes crecimientos entre ellos, y bueno, este uno más, preparándonos ya para los próximos exámenes que se vienen en este mes de julio. ¿Mensaje para los chicos y para los padres que están detrás de esta puerta? Bueno, como siempre, la confianza, que el apoyo de los padres para los chicos, que es fundamental que ellos sigan creciendo, y bueno, que apoyen a nuestra asociación, que apoyen a los instructores, y que confíen en nosotros para que ellos sigan creciendo. ¿Qué se viene, profesor Demarchi? Mañana viajo con un grupo de instructores a Mocoretá, Curuzú, Montecasero y Sauce, y también se van a sumar alumnos de Alvear y La Cruz, con una jornada a pleno examen de la Asociación Academia Superior. ¿Lo comprometemos para que traiga esas imágenes y mostrarlas acá? Sí, sí, cómo no. En la próxima edición del programa de ustedes van a estar las imágenes de este evento, cómo no.